Bueno, les comento un poco que yo trabajo en Fundación Daya en Chile y hace... la Fundación lleva más tiempo, casi seis años tratando pacientes, yo llevo más de dos. En mi caso lo enfocamos principalmente al manejo del dolor y también como un coadyuvante en cáncer o en otro tipo de patologías refractarias a tratamientos convencionales. La verdad es que esto nace un poco de darse cuenta que en la comunidad ya se está ocupando cannabis, pero el no asesoramiento médico trae de por sí muchos efectos secundarios y problemas asociados. Entonces esta inquietud nace de hacerse cargo de un problema que era la utilización de cannabis con fines medicinales. Y en este camino hemos tenido grandes sorpresas. Esto parte inicialmente por el manejo de las epilepsias refractarias, epilepsias que con tres, cuatro anticonvulsivantes no tenían control de su patología. Y cannabis resulta ser efectiva en un porcentaje importante de estos pacientes. Entonces en esto, en que esta planta, que hay mucha ignorancia de por medio... La liga, a ver, hablan de marihuana y se liga directamente al consumo, a la adicción... Es que claro, primero... ¿Puede cambiar como ese paradigma? Sin duda, pero es que está muy asociado a la fiesta o al consumo de alcohol en cuanto a eso. Y la verdad es que el uso de presentaciones no fumadas tiene propiedades medicinales bastante interesantes. Nosotros jamás le vamos a proponer a alguien que fume cannabis, sino que proponemos la utilización de aceites, resinas, pinturas, vaporizadores. Pero no fumarlo. Diego, ¿y está? A ver, ¿se sabe todas las patologías que pueden tratarse? ¿Está esto trabajado y estudiado o todavía no? Como que el techo no está. A nivel de evidencia, existe un fuerte nivel de evidencia que sirve para el manejo de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia. Para la espasticidad que es producida en esclerosis múltiple. Y también hay hoy por hoy grandes avances en dolor crónico. También como un estimulante del apetito en pacientes con VIH en triterapia. Hay un fuerte nivel de evidencia en pos de eso. Sin embargo, ya hay muchas patologías como las epilepsias refractarias, los cuadros que cursan con dolor crónico, que ya son muchas patologías, o los trastornos del sueño donde cannabis es útil. Entonces, más que hablar de patologías, uno habla de personas que se pueden ver favorecidas por el uso de cannabis. ¿Hay resistencia, entendés todavía, a aceptarla como este uso medicinal? Sí, por todos lados hay resistencia. De hecho, mi madre misma siempre dice que mi hijo que trabaja con dolor o cáncer, jamás con cannabis. Entonces, hay una resistencia que es bastante generalizada, pero que está decreciendo de manera bastante importante al darse cuenta de las otras presentaciones, o al irla probando y darse cuenta que adicionar otros cannabinoides como el CBD, le quitan muchos de los efectos indeseables que puede tener el THC, que es el más conocido. De todas formas, se escuchaba acá hablar que todavía no está ilegalizado, uno no puede ir a una farmacia conseguirlo, como que, a ver, falta todavía mucho. Hay lugares que se puede, pero falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sin duda que es un nicho en investigación con un potencial tremendo, 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 tremendo. Desde lo industrial a lo medicinal. Entonces, un área donde hoy por hoy la investigación debe centrarse, el conocimiento del sistema endocannabinoide urge, hay muchas patologías sin resolución, y en ese sentido cannabis es bastante interesante, entendiendo que hasta el día de hoy nadie ha muerto por cannabis directamente. Recién decían, y como para cerrar escuchábamos, que en Tandil ya hay alrededor de 150 profesionales que están trabajando, o por lo menos interiorizándose en el tema. Sí, la verdad es que a mí esto, claro, me sorprende positivamente. Yo creo que nace también esta inquietud de los médicos de hacerse cargo de algo que se está dando, y lo ideal es capacitar, seguir conociendo, seguir estudiando y avanzando en esto, y que el acompañamiento sea mutuo. Lo interesante es que la terapia canábica parte más desde los pacientes que desde los médicos. Entonces somos los médicos quienes nos estamos integrando y aprendiendo de esto.